Eso siento que me ha como afectado demasiado. Reina es solo una de por lo menos 7 millones 500 mil personas que se despertaron el día del trabajo sin ningún tipo de compensación por desempleo después de que tres beneficios federales expiraran hoy. No tengo ninguna, nada con que pagar mi renta, mis biles, ni pagar nada. Otros casi 3 millones perdieron los 300 dólares semanales adicionales de ayuda federal, pero continuarán recibiendo fondos estatales. No se espera que el Congreso extienda estos programas. Sin embargo, el presidente Joe Biden dijo el mes pasado que estados pueden utilizar la ayuda federal que recibieron en el plan de rescate económico para continuar proveyendo los 300 dólares suplementales. Pero por ahora, ningún estado ha anunciado que lo hará. Los recortes de beneficios por desempleo no han resultado en un crecimiento laboral significativo. Entre abril a julio, los estados que dieron fin a la ayuda federal vieron un incremento de menos de un punto. Los estados que continuaron vieron casi el doble. Esto se produce después de un decepcionante informe de empleo, que indica que durante el mes de agosto se añadió la menor cantidad de puestos laborales desde enero. No hay duda que la variante Delta es la razón por la que el informe de trabajo de hoy no es más sólido. La Casa Blanca estima que cerca de 10 millones de puestos de trabajo tienen que ser llenados con urgencia. El secretario de Trabajo, Marty Walsh, dice que el primer paso para personas batallando para encontrar empleo es acudir a uno de los centros de trabajo estadounidenses en todo el país. Yo le recomendaría a las personas que tengan cualquier pregunta o que busquen trabajo que se comuniquen con los centros de trabajo, pueden ingresar en línea a la página careeronestop.org. Les ayudaremos con una persona que le hablará sobre las oportunidades disponibles en sus áreas. Desde Washington DC, Rafael Sánchez Cruz, Submisión.